Hola que tal yo soy la mugre, aquí estamos en un combate de gimnasio contra Bruno y Bruno aquí va a intentar llevarse esta preciosa medalla mugre Entonces vamos a ver si Bruno tiene mayor suerte que los que vinieron antes a él y vamos a ver si es capaz de llevarse la medalla Estoy usando el mismo equipo, vamos a elegirlo y vamos a combatir Vamos a ver si esta vez no se corta la grabación, porque ya pasó con los otros dos con los que peleé hoy Y... ajá, ajá Le veo empezando, le veo empezando por el... la cosa que no me acuerdo como se llama, evoluciona de Painko Le veo empezando por ahí, para poder meter púas y esas cosas y trampas rocas y tal Así que yo voy a empezar con Juancar, porque Juancar tiene ese poderoso puño fuego Vale Para esos tipo hierro, tipo acero, siempre digo tipo hierro, no sé, tipo acero Sé que es tipo acero, vale Pero mi... mi cerebro no coopera No quiero decir tipo acero Efectivamente acerté Entonces... una cosa se va a sacar antes de que la mate porque esta mierda tiene robustez Así que lo que yo voy a hacer... es que... voy a hacer puño fuego Vamos a dejarlo en la robustez Come su valla Usa trampas rocas Vale Y ahora voy a hacer terremoto por si cambia de Pokémon No cambio de Pokémon Vale Fuera Forrest 3 Eso es Tengo que recordar que hay trampas rocas en el campo Y... pero no pasa nada porque... Mi Golbat tiene... Eh... Se los puede quitar Mi Golbat los puede quitar No me acuerdo como se llama el movimiento Pero mi Golbat tiene para quitarlos Saca Starmie Starmie es un problema Para Juancar A Juancar no le gusta nada Los Starmie Entonces... lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser cambiar a Bocazas O quizás... no Voy a cambiar a H Que es mi muro... Que es mi muro especial Y cuando se debilita... Eh... cuando se debilita... Mi Tentacruel Que se llama H Entonces podré meter a Golbat Para quitar las trampas rocas Si Kiko Esto va a hacer Boca Si hace Boca Si hace Boca Eh... no creo que voy a sobrevivir Pero por si acaso voy a hacer Giga Drenado A ver que pasa No Si Kiko Nada No pasa nada No pasa nada Eh... ahora Voy a sacar a Bocazas Y voy a quitar Eh... estas cosas Voy a quitar estas Trampas rocas Eh... con la Violite Debería poder aguantar un Sikiko Debería Antes aguantar un Sikiko Corte de un... De un... De un Galade Así que... Voy a despejar Retira Starmie Me pregunto por qué Y saca a Tarmany y tal Vale Pues yo voy a despejar las rocas Eso es Y ahora voy a... Voy a aprovechar Y voy a lanzar un Tóxico Evite Igneo Sobrevive Y Tóxico Ahora Darmanitan Está envenenado Y Golbat Va a caer Desgraciadamente No... no... No hay remedio No hay forma de evitarlo Va a caer Yo voy a volver a sacar a Juancar ahora Para hacer un terremoto Y destruir a esta... A esta cosa Pensándolo bien No tenía que haber hecho Haberle envenenado Tenía que haber cambiado de Pokémon Yo creo O algo así Es que no tengo muchos tanques En este equipo ¿Sabes? Entonces No puedo cambiar libremente Esto es un equipo Mucho más ofensivo Que el anterior que tenía Así que vamos a hacer un terremoto Le retira del combate Saca Umbreon Umbreon va a... Recibir algo de daño De este terremoto No es suficiente para amasarle Pero otro sí debería serlo Oh... Ahora ya no sé Ahora no estoy tan seguro, eh Vamos a ver si tenemos un poco de suerte Y lo conseguimos Porque no es que me vaya a envenenar Ni nada a este Umbreon ¿Qué me puede hacer? ¡Campara cura! Vale Se ha curado el Darmanitan De acuerdo Vamos a acabar con la vida De este Umbreon Con otro terremoto ¿En serio? Vale Quizás quería ver si hacía otra cosa No sé No vas a... Conseguir suficiente para recuperarte Para sobrevivir a otro terremoto Así que... Gastar mi PP quizás Le retira De acuerdo Otra cosa para recibir un terremoto Y va a ser Starmie Starmie tiene muy pocas defensas Yo creo que esto debería poder matar un Starmie Y... ¡No! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? No tengo nada que cambiar Voy a recibir Un Psíquico En toda regla Voy a tener que hacer terremoto Pero... No Adiós Juanca Ya he dicho No tenía a qué cambiar Así que... Eso queda Pero ahora lo que pudo hacer Ahora lo que puedo hacer Es sacar a Nivea Voy a sacar a Nivea Que es mi Toxicroak Y lo que voy a hacer Va a ser Un golpe bajo Que es lo único que tengo de prioridad En este equipo Y sé que Starmie Es bastante rápido Estoy intentando hacer estos combates Sin mirar calculadores Ni nada de eso ¿Sabes? Para dar a los... A los que me retan Una oportunidad Una oportunidad decente O sea, no es que me esté echando flores Pero... Digo que no quiero tener Una ventaja injusta Si me entienden Darmanitan Sale ahora Nivea va a recibir Mucho daño De este Darmanitan Desgraciadamente Pero también lo van a recibir Las otras tres cosas Que me quedan Así que lo que voy a tener que hacer Aquí Es lanzar Un lanzamugre Y... Cruzar los dedos De que sea más rápido Cosa que no lo soy Vale Terremoto Si lo sé Meto a Gengar Si lo sé Meto a Gengar Pero viendo que... Voy a meter a Gengar A lo mejor Seguramente sea Choice Band Sea Cinta elegida Y tendrá que cambiar De Pokémon ahora No me acuerdo De qué Pokémon tienes Tío Estoy cansado Es algo tarde Por la noche ahora Y ha sido Un día muy largo Voy a hacer Voy a hacer Bola Sombra Creo que es lo único Que puedo hacer Creo que no tenía Ningún Pokémon de tipo normal Si tenía Lopuni Tenía Lopuni Tengo que hacer Onda tóxica Vale Onda tóxica A este Darmanitan Boom Fuera Crítico No sé si ha... Si ha sido necesario Ese crítico o no Me gustaría pensar Que Gengar Es que es así de fuerte Y ahora saca Lopuni Y ahora Vuelvo a hacer Exactamente lo mismo Onda tóxica Sé que puede Mega evolucionar Y pegarme fuertemente Pero Es lo que hay Tampoco tengo Otra cosa que cambiar Sorpresa Claro Creo que soy más rápido Porque tengo Cinta No es cinta Españuelo elegido Así que voy a lanzar Esta onda tóxica Eso es Damos a Lopuni Le envenenamos Pero no es suficiente Para matarle Matada salto Bien Porque lo resisto Eso es Eso es Y ahora Lopuni Va a caer A no ser que le cambies Así que Onda tóxica Le retira Y saca Umbreon Onda tóxica Esto va a ser Un Gengar Sweet Es posible No lo sé Depende de Si tiene Algo con prioridad Ah La sorpresa Sorpresa me mata La sorpresa me va a matar Bueno Es lo que hay Sí Buena esa Buena esa Ahora Vidril Vidril y Lopuni Tienen la misma velocidad Mi Vidril Creo Creo Está hecho para ser rápido O sea Más rápido que fuerte Lo voy a comprobar Ahora mismo Porque no estoy seguro Mientras lo digo Datos Es ¿Dónde lo pone? No lo pone No lo pone No, no lo pone Vale Esta vez no voy a Cometer la misma Error De antes Y no dar a Mega Evolucionar Voy a dar a Mega Evolucionar Y voy a dar a Protección Y al menos Perderá un poco De veneno No creo que sea suficiente Para matarle Pero voy a cruzar Los dedos Me protejo Puño fuego He tenido suerte He tenido suerte Bien Bien Ahora Vidril ¿Puedes Sweepear? Un Serperior Buena señal Buena señal A no ser A no ser Que tenga Ahora tengo que mirar Cuál es más fuerte Ida y vuelta O O puya nociva Pokémon Vidril Movimientos Ida y vuelta 70 Y puya nociva 80 Puya nociva Entonces ahora Le meto una puya nociva Y si no lleva Pañuelo elegido Si Eso es Fuera Serperior Y me parece que le quedaba uno más O me equivoco No Me equivoco He ganado Vale Buena esa Muy bien Muy bien Muy bien combatido Bruno Me has tenido A esto Muy buena esa De salir con el lopun Y volver a meterle Para tener la sorpresa Me ha gustado mucho Y te digo lo mismo Que dije a los anteriores No te has perdido La oportunidad De llevarte la medalla Pero Si tendrás que esperar A que volvamos a hacer Esto de los combates Esto de Del gimnasio Y que cree Otro gimnasio De otro tipo Vale Pero hasta entonces Yo soy la mugre Muchas gracias Adios No te has perdido Sierto 浅 No te has perdido Hablar